Oiga Julio, yo le tengo una pregunta ¿Y por qué dijo al principio que si esa canción le hubiera caído, no le hubiera gustado a usted grabarlo? Porque la verdad, a mí se me puso la piel chinita con el estribillo Es que sí me gusta viejo, sí me gusta Está bien perra Está bien bonita y todo, pero la verdad el hecho de todos los detalles y señalamientos que hemos tenido 5 años Vas a decir otra vez hombre, como No, no, está muy bien Sí, pero el hecho de, bueno, a lo mejor yo ya como lo traigo aquí viejo, muy presente El hecho de que yo sí puedo y aunque me señalen y aunque esté Pero es probable, ándele Siento como estar pegando de brincos a algo Ser insistente en algo que ya pasó Exactamente Pero a la gente nos gustan esas canciones Imagínense en el palenque, con un botellón Yo hace poquito fui a Colombia viejo, fui a Colombia y este GPI Y ese tipo GPI significa gracias por invitar Ah la chica GPI Y eso seguro es que Este, entonces fuimos para allá y ese tipo de canciones funcionan mucho Entonces se busca la manera también de que si vamos a lanzar algo que no nomás quede en México Que se vaya para Guatemala, se vaya para Nicaragua, Salvador, Colombia Y que los plebios del metal andan bien arremangados, eh Ecuador Como debe ser Y la chavalada, y a todas las chavaladas si les gustan ese tipo de temas Oye, pero también nos gustan y nos siguen gustando las canciones de Julián Románticas Últimamente no andas romántico Andas para que se me quite lo cabrón La raya más al tigre El amor de su vida Incomparable Ah bueno, incomparable sí El amor de su vida que digo ya es más para atrás Pero pues tanta Oye, una de las románticas Una de Julián ahorita, ¿no? ¿Cómo ves? Una romántica, ¿cuál te gusta? Los ojos verdes El amor de su vida El amor de su vida a mí me encanta Vámonos A mí me gusta dime, pero está bien el amor de su vida Oye, ¿es uno de sus favoritas de Julián? Sí ¿Pero qué? ¿Pecho primero o no? ¿Fondo o qué? Fondo, fondo Bueno, pues cómo Éxito de la canción, señores Felicidades, bendiciones Le duele muy bien Una, dos, tres Vámonos Va Salud Salud Se me va a cortar Se me va a cortar la leche a esta hora Sí, sí, de la Sí, de la Ah, sí Yo quiero la chamba del Muppet Nomás le hace así No No, no, el Muppet Muppet se perdió en los cambios ahorita Yo lo escuché Lo prendió el caballito que le dieron al Muppet Cuidado De toda la logística y de vender la banda y todo Así es, así es Es el bueno De hecho, si quisieras abrir el evento Tienes que verlo con el Muppet Ah, es con el Muppet Ah, es con el Muppet Ni con Alex Jiménez Es con el Muppet No, el Muppet El Muppet es el bueno Oiga, mi querido Julián Y hay canciones que, pues bueno Usted ya tiene un catálogo completo Pero seguramente va a haber una de las moviditas De las moviditas que es como la favorita de Julián Obviamente están Las Mulas de Moreno Las de la Chi La María El amor de su vida Cuando era el Chiri Esas moviditas Dime ¿Cuál, cuál dijo? Julio El amor de su vida Julio Ahí te habla el Pepe ¿No te acuerdas una de Mr. Lobo? ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, a ver, cuál Una, otra Échale, échale, mi rey ¿Cuál, José? ¿Te acuerdas la del otro? ¿Te acuerdas la del otro? No lo creo, no ¿No te acuerdas de esa rueda? Sí, no se graba A ver, háganme la conferencia No, no, no No lo creo, no Que me enamoré de ti Me perdí Es mi amor de juventud A ver, a ver, a ver Oye Échale Pero Esas eran las Las joyas de morro Estos ¿Cómo se llama? Dirige ahí, por favor ¿Qué?